Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Arqueología e Historia INAH, informó que analizan la apertura al público a mediano plazo de la zona arqueológica de Ixcabal, ubicada al sur de Bacalar, añeja exigencia por ciudadanos del sur de Quintana Roo para atraer más turismo. Así lo dio a conocer el titular de este instituto en su intervención durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde añadió que dicho proyecto forma parte de la labor de salvamento arqueológico que esta dependencia realiza, a la par de la construcción del proyecto ferroviario. Sí, esperamos pronto que continúe el trabajo ahí y que a la postre podamos abrir y dar a conocer esta zona al público en general. Es un sitio que se empezó a estudiar desde mil 994, que es de las zonas mayas más tempranas, es una ciudad que emerge hacia el año 350 antes de Cristo, antes de nuestra era, en lo que los arqueólogos consideran el posclásico tardío y tiene un desarrollo importante hasta los primeros siglos de nuestra era. Está cerca de los tramos 6 y 7 del Tren Maya. Cuando se abra al público va a poder accederse desde la estación Bacalar. Precisó que el primer tramo estará a una distancia de 24 kilómetros, mientras que el segundo a solo 20 kilómetros de la zona, cuyo diámetro es de 60 kilómetros y contiene más de 450 edificaciones, algunas de ellas de mucha altura. Al respecto, López Obrador indicó que el objetivo del programa de salvamento de zonas arqueológicas es que se promuevan turísticamente las zonas de mayor riqueza cultural e histórica del sureste de México, de manera complementaria a la labor que se realiza para atraer a los turistas a las áreas naturales. Acuérdense que este programa tiene ese propósito, que los millones de turistas, visitantes que llegan a Cancún, puedan introducirse a estados como Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y conocer todas las zonas arqueológicas de la cultura maya. Es comunicar las nuevas ciudades mayas y las antiguas ciudades mayas.